Bueno, seguimos. Entonces les decía respecto al nombre, que una forma bien cómoda de escribir los nombres es utilizando esta técnica de utilizar un nombre compuesto, pegando palabras, y cuando toque una palabra nueva, se escribe en mayúsculas. Entonces les decía que eso era como un camello, porque se hacía el simile entre cambiar de minúscula a mayúscula con una joroba. Que hay una joroba, una sola joroba, que hay una y una. Tienen una sola, serían unos dromedarios más bien. Ok, no se llama dromedario la técnica, es camello. Ajá, ahora viene lo siguiente. Lo que yo les decía, que se pueden inventar una forma de distinguir rápidamente los parámetros en la hoja de cálculo. Fíjense que los dos primeros se refieren a las dimensiones del cilindro y los tres últimos a las dimensiones del parálel epípedo. Yo puedo hacer lo siguiente. Yo les puedo colocar aquí esto y fíjense que esto tiene para escribir en negritas, en cursiva y subrayado. Por ejemplo, invéntense una técnica. Yo lo que hago es, normalmente, como las negritas son más visibles, cuando empiezo a colocar parámetros respecto a, digamos, a un objeto o a una propiedad particular, entonces la coloco en negritas, ¿está bien? Y luego, cada separación de cuerpos, es decir, aquí tengo un cilindro y aquí tengo un parálel epípedo, va a ser muy fácil de encontrar porque cuando empiezo la lista, o empiezo la propiedad del otro cuerpo, o el otro feto, lo vuelvo a colocar en mayúsculas, en negritas. Entonces, para mí es muy visual que de aquí hasta acá van las propiedades del cilindro y de aquí para acá van las del parálel epípedo. Y así como eso, bueno, pueden seguir. También hay otra forma, ¿no?, que tiene esto. Esto tiene cursiva y tiene subrayado. Entonces, también se puede usar esto para colocar variables que dependan de las otras. Por ejemplo, para visualizarlas como que son, digo, variables independientes y variables dependientes. ¿Cómo sería esto? Bueno, pudieran ubicarse, por decir algo, que las que están escritas en normal son variables independientes. Si hay alguna variable que la coloco en cursiva, entonces sería una variable que es el resultado de una operación entre variables que ya existen. Por decir algo, si yo quisiera conocer el volumen, entonces, del cilindro, pudiera colocar que esto es pi por el radio al cuadrado por la altura. Eso sería el volumen. Digamos acá, yo puedo colocar aquí, vamos a colocar aquí, insertar una fila y lo voy a hacer. No porque lo vaya a usar en el proyecto, sino porque quiero poner, quiero explicar el punto. Entonces, yo voy a colocar aquí, cilindro, volumen, ¿está? Y entonces, fíjense, primero estoy haciendo esto, ¿está? Separándolo aquí con la técnica esta del camello. Y aquí le voy a colocar, cuando voy a utilizar una fórmula que involucre otras celdas, Entonces, es obligatorio, desde no hace mucho, colocarle un igual. A mí me parece esto, eso fue un acierto. Colocarle aquí un igual y aquí entonces le voy a colocar, digamos, pi. Pi, a ver, si recuerdo, pi, aquí está, pi por el radio al cuadrado, entonces le pongo cilindro, cilindro, radio, por al cuadrado, por la altura, que sería cilindro, altura. Eso sería el volumen, aquí hay un error, escribe algo malo, cilindro, vamos a ver acá, ¿qué sería acá? Sería esto, sí, aquí hay un error, cilindro, radio, ok, escribe esto malo, voy a volver a decir, cilindro, ok, radio, ok, al cuadrado, ok, por la altura, cilindro, cilindro, altura, y con eso obtengo el volumen de este cilindro, ¿sí? Fíjense que dio el resultado, ¿sí? Vamos a seguir en el siguiente video, ok, entonces, bueno, no voy a seguir explicando más nada, solamente lo invito a que continuemos con el video. ¡Gracias!